Ok, mandamos saludos también a los amigos del Guayo, dice por aquí, ánimo Hace el sistema de los 7 latinos, se llama Esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar, esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar Salgo del trabajo, me voy a descansar, mejor me voy a bailar para puchanquear Mi vida, mi boca, se pone a cambiar, se pone mi espalda y todo lo demás Llegamos de su casa, hagamos el lugar, te digo a mi Chávez, te vamos a bailar Ya se va a bailar ya, y empiezan a gritar, que venga esa chava y que empiezan a bailar Que mueva, que mueva, que mueva la cadera, que mueva la cintura, que mueva, que mueva Las manos pa' delante, que mueva, que mueva la cintura, que mueva, que mueva la cadera Que mueva, que mueva, que mueva la cintura, que mueva, que mueva Las manos pa' delante, que mueva, que mueva, que mueva la cintura, que mueva la cintura, que mueva la cintura Trabaco, Chávez, 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 Chávez Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar Salgo de trabajo, me voy a descansar Mejor me voy a bailar, me voy a bailar Ahora pa' chaguear Que mi dominó ya se pone a cambiar Se pone mini falta y todo lo demás Salimos de su casa, le vamos a soltar Le digo a mi chave, te vamos a bailar Los chavamelos ya, y empiezan a gritar Que me desechaba y que empiezo a bailar Que me va a llevar Que me va a llevar las caderas Que me va a llevar las cinturas La mano pa' delante Con mucha sabrosura Que mueva la cadera Que me va a llevar las cinturas Las manos pa' delante Ahí con mucha sabrosura Que mueva, que mueva, que mueva la cadera Que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva Las manos para adelante Que mueva, que mueva Con botas por así Que mueva, que mueva Que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva Que mueva, que mueva Ay, no suena Ura, 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 ura Que mueva, que mueva, que mueva Que mueva, que mueva, que mueva las caderas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva La mano para adelante Que mueva, que mueva Con botas abrazuras Que mueva, que mueva Que mueva la cadera Que mueva, que mueva Que mueva la cintura Que mueva, que mueva La mano para adelante Que mueva, que mueva Ay, con botas abrazuras Y el puritititito su amor De Alberto Y su magia Negra ¡Gracias a la bolita! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias, papel! ¡Gracias a la bolita! ¡Gracias, papel! ¡Gracias a la bolita! 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 ¡Gracias a la bolita!